Me fui y ya, yo con mal sabor de boca, yo me sentía el peor comedante del mundo, ¿no? Estoy grabando, carnal. Gracias. Corría en los alocados años, ¿qué? ¿2012? ¿2012 cuando vi a Ricci Ofarrida en la tele? Entonces vi a Ricci Ofarrida en la tele y dije, ¡No mames, qué pedo, yo quiero hacer lo que haces este güey! ¡Qué pedo, Ricci! Y me contestó Ricci de, ¡Ey, sí güey, este, métete a este curso con esta morra! Con Sofía Niño, obviamente me meto a internet, bueno, al mail, y Sofía, quiero que me des un curso. Sí, vale 5 mil barros, y yo no te pases de verga. Creo que eso ya lo había platicado. Ricci Ofarrida me dio, como que estuvimos en contacto por Twitter, y la chingada, y un día, Ricci Ofarrida tuvo un show en un lugar que se llamaba Ridere, en Polanco. Fui a ver al show de Ricci Ofarrida en Ridere, entonces lo vi y dije, ¡Qué pedo, güey, soy yo! Te mandé una vez un mensaje, y Ricci Ofarrida dijo, ¡Ah, claro que sí, me acuerdo de ti! Y le dije, ¡Ah, bueno! Y me dijo, ¡Sí! Y me pasó su número, y dije, ¡Qué pedo! O sea, Ricci Ofarrida me dio su número en el celular, y yo andaba de, ¡No mames, un güey de la tele me dio su número! Y ya, y después de eso, le hablaba para pura pendejada a Richie, y le decía, ¡Güey! ¿Ya checaste esta canción de Vampire Weekend? Y ya, y en una de esas, pues yo seguía haciendo mis luchitas, yo tenía shows en la casa de los comediantes, pues en el Bataclan, de repente le abría a alguien, tenía ahí mis lugarcillos, me aventaba 10 minutos, 15 minutos, ¡Ay! Ya cuando te dan 20 minutos, ¡Ay, Lombega, 20 minutos! Y en una de esas, Ricardo Farril, era su cumpleaños, y yo fui al Bataclan, pero realmente nada más fui a darle un regalo, le compré una tarjeta de iTunes de 100 pesos, güey, no tenía dinero para más, entonces fui y se le dije, ¡Ten Richie! ¡Feliz cumpleaños! Y Ricardo, ¡Ay, qué culo, mames, la verga! Pero en ese momento, cuando volteo, Sofía Niña de Rivera estaba ahí, Sofía Niña de Rivera estaba ahí, y yo dije, ¡No mames, qué pedo, güey! Y yo dije, ¡Ah, qué onda, Sofía! Ricardo me dijo, ¡Ah, Sofía, Daniel, Daniel, Sofía! ¡Ah, qué no sé qué yo! ¿Cómo estás, Sofía? Entonces le agarro a Sofía, le doy la mano, y le doy un beso, y Sofía me dijo, ¿Se saluda de beso o de mano? Las dos al mismo tiempo, y yo... ¡Ah, sí, jaja! Me dijo Naco, la primera vez que la conocí, ¡Sí, sí soy, qué pedo! Y ya, entonces, Ricardo me dice, ¡Pues ya estás aquí, güey! ¿No quieres abrir? Y también, y yo de, ¡No mames! ¿Cómo voy a subirme un show con Sofía, Ricardo, puta? Y yo, ¡Sí, qué onda, palo! Le dije, ¡No, sí, va! Peor error de mi vida, el peor error de mi vida. Me subí a dar un chiste horrible, donde hablaba del pito de Dios, que después me lo robó el chiste, gracias a Dios, Ronnie Piña. Era un chiste horrible, donde yo decía que a Dios lo que más le emputaba es que le agarraran sus manzanas. Pues ahí está la historia de Adán, ¿no? Adán y Eva, que se comían la manzana a Adán, de Dios, y Dios bajó en puta, y decimos, ¿Qué pedo con mi manzana, hijo de tu puta madre? Y de Adán, pues, ¿Qué pedo? Entonces Dios del coraje agarró una manzana, la sacó de ahí, se la puso en el culo de Adán, y se sacaba el pito de Dios. Entonces yo no describía el pito de Dios, se imaginarán pura leperada. No, entonces tenía hasta pestañas en el ojo, y rubor aquí, ¿no? Como casco de bombero. Y decía que el pito de Dios estaba tan largo que se cogía a Adán, entonces le metía la manzana del culo, entonces por eso de ahí salió la historia de que por eso los hombres teníamos una manzana aquí. Entonces conté ese chiste, y todo me fue de la verga, todo el pinche Bataclan. Y dije, no mames, es la primera vez que le hablo a Ricardo, la primera vez que conozco a Sofía, y hago esta mamada, no puedo creerlo, no me van a volver a invitar. Y yo, ah, sí, bueno, Richie va. Me fui y ya, yo con mal sabor de boca, yo me sentí el peor comediante del mundo, ¿no? Estoy grabando, carnal. Gracias. Ya, como quedé ahí, dije, no me van a volver a hablar. Yo le mandaba mis videos a Sofía y a Ricardo, como, velos, velos, ¿qué opinas? Y dime, ¿qué pedo? Y un día Sofía me dijo, tengo un show en el rec, quiero que me abras. Y yo, ah, bueno, va. Voy al show del rec, y ahí estaba Mao Nieto, ahí conocí a Mao Nieto de, ¿qué pedo, Mao, qué pedo? No sé qué, de, de, de. Y vimos el show ahí Sofía, Mao y yo, y estuvo verguísima ese show, y ya me fue muy chido. Después Ricardo Farrell me vuelve a invitar a abrir a un show, un show privado de un tequila. Voy a abrir el show privado del tequila, y, güey, horrible, horrible. Aquí está la foto del cojo feliz Ricardo Farrell y yo ahí en el show. Me subí al show a decir mis chistes, y nada cayó, porque dar show para un show privado donde la gente ya pagó un boleto, sabes que la gente va dispuesta a ver a los comediantes, ¿no? Y es como, ah, voy a ver un show de stand-up. Pero cuando es un show privado, normalmente te contrata al güey que le gusta tu evento o una agencia que le gusta tu show, pero la gente que está de público es como de, güey, yo a mí no me gusta el stand-up, no me gustan las malas palabras, no me gusta este güey, ¿sabes? Tragué mierdas y dije, no, ya van dos al hilo, jamás me va a volver a hablar Richie, no sé qué. Como que yo seguí mi pedo, me empecé a dejar eso de lado, como que quité esos fantasmas y seguí escribiendo, siguiendo haciendo mis shows y ya, y de la nada, pues me empecé a llevar más con Richie. Una vez hicimos un show, Ricardo, Farrell, Mau, Nieto, Sanasi y yo en el cuevón, que el cuevón para nosotros sea como, güey, qué pedo. Siempre nos acordamos que fuimos a ese lugar y estaba lleno y todos de, ¿cómo que llenamos esta madre? ¿Qué pedo, güey? No mames. Y a partir de ahí empecé como a llevarme más con Richie y de repente ya le habría más mataclanes, fuimos a dar un show junto a Cancún y con Sofía me hice muy amigo a partir del show del Rec. Tonalá, a Querétaro. Entonces como que se empezaron a ser muy, muy, muy mis amigos y ya hoy, a varios años de que eso pasó, Sofía y Ricardo son de mis mejores amigos. A Sofía estuvo en su boda, con Ricardo he ido a infinidad de shows, infinidad de eventos. Creo que es una persona que nos ha apoyado mucho a todos. La primera impresión siempre fue como de, no, ya valió pito, pero al final de todo, el truco fue que me enfoqué en lo que me mamaba a mí que era dar show, no tanto en que iba a decir Ricardo y Sofía. Pues lo bonito de ser comedante que de repente eres el mejor show y eres el cabrón más cagado y al día siguiente eres el más pendejo porque no hiciste reír a nadie. Así fue como conocí a Sofía Niño de Rivera y a Ricardo. Farrell antes solo era personas que admiro y hoy son personas que admiro y aparte son mis amigos. Así que eso fue todo en el platicatorio. Cualquier cosa, me mandan un mensaje y díganme de qué quieren que les platique y yo les platico, amos dos.